¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oh sí, vaya que ustedes lo pidieron Y ese reto está cabrón, les traemos el reto De los subs, pero no vengo solo, vengo con Bensex, Bensex Becaligo Oh sí, ¿cómo ven? ¡Qué pedo! Pues aquí que nos pidieron un reto Haciendo una colaboración Tenemos que hacer este reto juntos Como novios, como amigos inseparables que somos Y bueno, pues Kucho le toca Decir en qué consiste este pequeño reto A ver Este reto nos lo dejó una persona que se llama It's Notion, el reto es colaborativo Gracias Juntos maten a más de 20 espartas En Warzone con un wasp Y trepado con un francotirador Castigo, borrar la mitad de sus suministros Legendarios Ahí tienes un pequeño buen remite De castigazo, eh Así que estamos obligados a alguien pedir un wasp Y el otro con un sniper arriba Así es Y por lo que hemos visto Para conseguir rápidamente los suministros Pues vamos a tener que matar Enemigos de la inteligencia artificial O sea, no espartan Si queremos realmente conseguir rápidos suministros Y tener el tiempo necesario Porque Pues sí va a estar un poquito complicado, ¿no? ¿Qué chiquicho? Imagínate, güey, nada más El wasp son cuatro, güey Y el sniper son seis, güey O sea, mínimo alguien tendrá que llegar a seis Para empezar a hacer el reto, güey Sí, güey Métete, 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 buena ¿Si te la llegan o no, güey? Sí, sí, sí Subía dos, güey Ya me estaba yendo, güey A ver, güey ¿Cuáles son los primeros enemigos de aquí? ¿No sabes? ¿Son los hunters? ¿No salen otros, güey? Porque luego creo que en la partida, güey En la cuevita de la derecha En la cuevita de nuestra derecha ¿Pero salen en el tres o en el cuándo, güey? Ah, no me acuerdo, güey Creo que sí en el tres Pero por eso hay que primero matar a los hunters, güey Ok, va ¡Uy! ¡No! Me mataron, güey Me mataron Yo estoy aquí intentando limpiar a los que están abajo, güey Los que están llegando, güey Sí, pues yo me llevé dos, güey Güey, saco un carro para matarlos Si te subes a la torreta, güey Va, 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 va Vita que me prendió el foco, güey ¡Que no quiero perder mis suministros legendarios! ¡Quiero! Ya casi soy tres, güey ¡Verga! Me mataron, güey Si quieres yo lo pido, yo lo pido Ya saqué carro Yo tengo carro, güey Apunte algo de aumento de daño No sé, güey No, a lo mejor lo tengo de velocidad, güey Para nivel dos, güey A ver, ¿dónde estás, güey? Estoy en el... Ah, ya te vi, ya te vi Vamos a romper unas cuantas madres ¡Espartame! Mira, acá aparecieron enemigos Acá abajo, güey Vamos a darles a la madre, güey Perfecto, güey Vamos directo por el puto frente, güey A la verga, no te vi, ya Es que es más chandita, más chandita, güey ¡No mames! ¡No! ¡Ah! Güey, yo creí que íbamos a morir, güey Creí que íbamos a morir, güey Ya soy tres, güey ¡Ah, güey, ah, güey! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ándale! ¡No, güey! ¡Este perra, güey! ¡Vamos, no! ¡Déjame bajo, güey! ¡Yo lo atropello, güey! ¡A la bestia, güey! ¡Vete, vete, vete! ¡Ya, ya, ya! A ver, quedan aquí los chiquitos, de aquí ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, está! Bien, nos llevas ese ¿Qué ha hecho los chiquitos, güey? ¡Eso, eso! ¡Perfecto, ya, güey! ¡Wey, nuestro carro está de la verga, güey! ¡Súper madreado, güey! ¿Qué nivel eres, güey? ¡Tres, güey, tú! También, güey Te estaba pensando si pedimos un WhatsApp de la ONI, güey ¡Va, va, va, va! ¡Ah, ya lo pido, ya lo pido, ya lo pido! Ok, ok A ver, vehículo... Ah, pero vas a aparecer hasta allá, supongo Pero ya con el carro Creo que sí, güey, creo que sí, güey Yo voy por ti, güey Ya lo pido, güey ¡Vamos ganando, güey! ¡Sí, güey! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Somos aquí, poñado! Ahí están Los dos han engañado ¿Dónde vas, perro? ¡Súbete, peste! ¡No te vi, güey! ¡No te vi! ¡El enemigo capturó el corre! ¡Qué sonso, güey! ¡No mames! Se llevaron a la del centro, güey ¡Ese es un pedo, güey! ¡Y! ¡Vamos a tener... Mira, aquí hay en la cueva, güey ¡Ah, ok! ¡Verga! Ya la ha matado, güey, no hace, güey ¡A ver, déjate a este chiquito, güey! ¡Ya está, güey! ¿Crees que su cueva siga habiendo el enemigo, güey? No, es que no sé dónde sale, güey ¡El suyo, güey! Si quieres, vamos a darnos una vuelta, güey Darte una vuelta, pero cuidado con los enemigos, güey ¡Uy, mira, mira! ¡Waz, waz, 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 waz! ¡Cámbiate, cámbiate de 100, cámbiate de 100, cámbiate de 100! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Verga! Es que nos viene siguiendo, creo que un... Un warsof, güey Te viene siguiendo un warsof, güey ¡Aguas, aguas! Voy hacia ti, güey, bueno, voy hacia la base otra vez, güey ¡No! ¡Ah! ¿Te bajaron? ¡No, no, no! ¡No! ¡Verga! ¡Güey, llevo un enemigo! ¡Me está conduciendo! ¡Ah! ¿Te bajó? ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Me mataron, güey! ¡Ya soy cuatro, güey! ¡Ya soy cuatro! ¡Ah, yo todavía no! ¡Voy a comprar una... Una ghost, güey! ¡Va, güey! Lo que podemos hacer, güey Es... Yo ya soy cuatro, güey ¿Qué te parece si pido un wasp Y tú te vas encima de mí, güey? Pero... Tenemos que matar con el sniper, ¿no? ¡Ah, pero...! Ah, pero también puedes matar con el wasp, güey, güey ¡Tú arriba! ¡Ajá! O... ¿Cree que se va a tirar...? No, mejor ahorramos los wasp, güey Porque no tenemos tantos, güey ¡Sí, güey! Sí, 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 sí Hay que ahorrar, güey Voy a matar al enemigo que está aquí atrás, güey Ya apareció este... Voy contigo, güey Voy contigo, voy contigo, voy contigo ¡Ah, no! Faltan 15 segundos, güey Te espero, güey Pero de todo, ya está llegando ¡Uy! ¡Viene Wardok! ¡Viene Wardok! Verga, güey Dejé muy tocado a ese perro, güey Se nos capó, güey Voy a pedir este... Un latigazo, güey Pues si vienen enemigos así, güey Es una pinche de verga, güey Jefe de tanque, güey Verga, va a ser muy bueno ¡A fuerza! Lo bajé, lo bajé, lo bajé ¡Ah! ¡Pero salen muchos enemigos, ñab! ¡Fuerza! ¡Ah, la bestia! ¡Me dio directo, güey! ¡Me dio directo! ¡No! Me bajó No pasa de... ¡Ya le queda a la mitad, güey! No, no me va a dar tiempo rematarlo ¡Vamos perdiendo 2.30, güey! ¡No! A ver... Ahorita ya con todos los vehículos que estamos aquí dándole open ¡Vamos a la mitad, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me lo dieron, güey! ¡Ya soy 5, güey! ¡Vamos a la cabeza! ¡Sí, pues es todo chido, güey! ¡No! ¡Túen muchos puntos esos, güey! ¡Ya estoy dándole a unos cuantos huartos que están por acá, güey! ¡Pero no sé a lo del jefe, güey! ¡Ya vamos ganando, güey! ¡Ahí viene un huast, güey! ¡Venga! ¡No tengo con qué tirarlo, güey! ¡Yo lo puedo frente de batalla! ¡Uy! ¡Ese cuide tiene un huast! ¡Ya! ¡Fuego, güey! ¡No se puede usarlo, güey! ¡Ah, güey! ¡Ahí está! ¡Buena, güey! ¡Ahí vienen otros, ya! ¡Cuidado! ¡Verga! ¡Me tumbaron, güey! ¡Me he hecho nada, güey! ¡Yo lo mato, ya! ¡Táquese! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo atropellé, güey! ¿Cuánto eres, güey? ¡Ah, cuatro todavía, güey! ¡Pero si quieres yo saco un huast y tú saca al sniper, güey! ¿Cómo ves? ¡Va, güey! Nada, deja, me apuro rápido para... ...mantar, güey! ¡Aquí me van a aparecer enemigos, güey! ¡Déjalos, mato, güey! Estoy esperando el respawn. No sé si no. Sí, sí, hay un perro, güey. No hay un malo. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya salido del... ...escuadrón de Deus, güey. Sí, sí, sí. Estoy yo en el esquadrón, güey. Si quieres venirte para acá... ...ya lleva la mitad. ¡Creo que me va a matar, eh! No, 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 regresa, regresa, regresa Uy, qué buena, no sé quién me ayudó, güey ¿Eces tú? Yo, güey, llegué ahí, güey Es un nivel 5, güey ¿Qué quieres? Yo soy 6, güey Yo soy 6, güey Nada más deja, termina de cargar los 6 puntos, güey Porque los gasté ahorita, güey Yo ya puedo pedir al sniper, güey Ahorita sacamos al sniper y wasp Ok No, busca No, busca un chico, wasp ¡Au! ¡Mátalos! ¡Eso! Sin resistencia, perfecta. Ya me los llevé, güey. No me voy a gastar nada, güey. Voy a sacar nada más el día. Y... Ya nos estamos llevando una base, güey. Está bien. Bien, nos llevamos una base, güey. Ya se reflete a ellos los de medio, güey. Excelente. ¡Excelente! ¡Ese güey está más campeando! ¡Eso es tu madre durísimo, güey! ¡Fuerzo! Vamos a intentar ganar la torre del centro, güey. Ya estoy cargando el último para 6, güey. ¡Uy! ¡Ven a muchachos! Tienen una Banshee, ¿eh? Así que cuidado, güey. ¡Sí! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Viene por mí! Son dos Banshees, güey. ¡Tres Banshees, güey! ¡A la bestia! ¡Ya soy 6, güey! ¡Ya soy 6, güey! ¡Ya me robé una Banshee, güey! ¡El enemigo carguró el arsenal es... ¡Hay que apurarnos, ñao! ¡Y hay que sacar esas madres, güey! ¡Ay, güey, güey! ¡Ya soy 7, güey! ¡Voy a una base, güey! ¿Dónde estás tú, güey? ¿Sacas el Wasp? ¡Ok! ¡Va! ¡Yo saco el Wasp! ¡Normal, no! ¡Tengo uno normal! ¡Uy! ¡Casi me mató! ¡No, güey! ¡Me rompió esa madre! ¡Güey! ¡Por qué, de base! ¡Verga! ¡No te fuiste, güey! ¡Ah, estás estallado! ¡Aparecí en la otra, güey! ¡A ver! ¡Sí, ya te vi, ya te vi! ¡Vente, pa' que uno! ¡Así no me tiran, güey! ¡No pasa por el medio! ¡Verga, güey! ¡La cague horrible, güey! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Estoy a tu derecha! ¡Ahí estás, no! ¡Ahí estoy! ¡Sí! ¡Ok! ¡A ver, levántate todo, nada más, levántate todo, güey! ¡Verga, verga, verga! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Verga! ¡Una, mira! ¡Ahí está, uno! ¡Muevete, muevete, 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 muevete! ¡Ah! ¡No! ¡Estaba atrás de nosotros, güey! ¿Te lo viviste? ¡No, güey! ¡Me mataron, güey! ¡Me alcanzaron a la una, güey! ¡No, no, llevamos cero, güey! ¡Va a estar complicado esto, ya! ¡Yo maté uno, güey! ¡Yo sí maté uno, güey! ¿Uno, uno? ¡Ah, ok, ok! ¡Ok, vamos uno, güey! ¡Vamos uno! ¿Tú no mataste ahí con el Wast, no, verdad? ¡Está muy cabrón, güey! ¡Eh, güey! Es que si me muevo mucho, te voy a tirar, güey! ¡Vamos a la verga, güey! ¡Subir en chinga, güey! ¿Cuánto eres tú, güey? Ahora yo saco el Wast, güey. Ok. Voy a sacar el sniper, entonces. Pero ¿cuánto eres tú, güey, de suministro, güey? ¡Seis! ¿Puedo sacar uno normal, güey? ¡Sí, güey! ¡Me la rifo, me la rifo! ¿Dónde estás, güey? Estoy en su base, güey. Ando matando a unos pantos, güey. Ah, pues me dices cuando saques el Wast para ir, güey. Digo, ajá. ¡En Zepu, güey! Yo estoy en su base, güey. Estoy en su base cultural, güey. ¡Ay, güey! ¡No, güey! A mí me están matando muy feo, ya. Ya, morí, güey. Perfecto, güey. ¿Tú cómo vas, güey? ¿Tú vas a morir igual? Apesar de nuestra base, güey. Va. Pide el Wast. Pide igual el normalito, güey. ¿Tú pides el Wast o yo? Yo, 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 yo. Yo, tú lo sniper, güey. Ok. Pide el normalito, güey. Ya estoy aquí, güey. Ok. Ya, ya te vi. Ya voy saliendo. Yo creo que la teoría es que tú hagas las muertes, güey. A ver si se puede, güey. Ahí, güey. ¡No! A ver, mejor te veo acá, güey, para no manoeuvrar tanto, güey. Ok. Y desde aquí, güey, le das a los del centro, güey. Ok, ok. Finche, el niño lento, güey. ¡Cállate! Ah, ahí está. Ok. Nadie, güey. Subiendo, 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 subiendo. ¡Uno! ¡Buena, dos! Le llevamos dos. Ahí está otro. Tres. ¿Aquí estoy bien, güey? Sí, 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 sí. Aquí puedo ver nada más el frente, güey. ¿Y ahí? Ya, bájate, bájate, porque me está... Ahí, ahí, quédate. Ahí, quédate. Ya había uno, ya había uno. Bueno. Ahí está. ¡Buena! Nada más cuatro muertes. Bájate tantito. Me está haciendo daño. Me voy a matar esta cosa. Más, más, bájate, más, bájate, más, bájate, más, bájate, más. ¡Qué verga, güey! Aquí me hace daño. No sé por qué, güey. ¡Uf! Casi me muero, güey. Ya estaba el contador en cero, güey. A ver, ven. Ay, aguanta. Yo creo que yo te estaba haciendo daño, güey. O sea, me salió el contador de que nos íbamos a morir, güey. De que estábamos saliendo del mapa, güey. O sea, no me estaban haciendo daño. O sea, como tú estabas más arriba, güey. Oh, ya. ¿Qué será eso, güey? Ahí hay uno, güey. Sí, pero... ¿En los huevos? Este ya no lo veo, güey. Estos son estos soldaditos, güey. ¿Y ese? ¡Hala, verga! ¡Oh, la verga, güey! Me dejé caer, güey. Tú no tienes daño de caída, güey. Tú no tienes daño de caída, güey. Ahí está, güey. Ahí está, ahí está. ¡Verga, güey! ¡Pinche roquetazo! ¡Totototote, güey! Sí, güey. Lo menos que no nos mató, güey. ¡Verga, verga, verga! ¡Venga, mira! Este es tu, güey. Este es tu. Tranquilo. Sí, sí, sí. Hace tantito a la izquierda o a la derecha, güey. Es que ahí me tapas todo, güey. No veo ni madres, güey. Ahí ya con eso. Ahí abajo hay un guardo, ¿qué? Ahí, ahí uno. ¡Ay, güey! Pasó corriendo, güey. No lo veo. ¡Ay, roquet! No he haciendo daño, güey. No, ya no tengo sniper, güey. Ya no tengo sniper, güey. Si quieres acércate a matar, tú con el wasp, güey. Te cambio. No, no, no. Cambiamos. Voy a la base, güey. Y tú... Ah, te entendí. Ok, ok. Yo me adelanto. Aquí, güey. Aquí hay un perro. Mientras. Ahí está, ahí está. Te dejo aquí el wasp. ¿Llevas la cuenta de cuantos vamos, güey? Llevamos según yo cinco, güey. Creo que cinco o cuatro, güey. Ok. Voy a pedir el sniper chido, güey. Hay que estar exactamente como lo estamos haciendo, güey. Ok. Te veo allá, güey. Mejor. Te veo allá. Para que no maniames juntos, güey. Ya estás, güey. Escucha un avanchi, güey. ¡Verdad! ¡No, mames! Ahorita saco el wasp en chinga, güey. Ya saco el wasp. Perdimos el liderato. ¿De dónde te dio, güey? A la derecha. Güey, venías. Un sistema confirmado. No sé dónde quedó, güey. Perdimos el liderato. Ahí voy. Hay una vanshi, eh. ¿Le doy? No sé si lo vayas a bajar, güey. No, güey. Más arriba, más arriba. Ahí está. Seis. ¿Ves bien, es bien? Más, más arriba, más arriba. Verga. Creo que alguien ya nos dio, eh. Uh, lo alcanzo a matar. A huevo. Yo llevo tres muertes, güey. A sobrevivir. Ok. Creo que hice como cuatro, güey. Más o menos, ¿no? Cuatro. Huevo. Hace para arriba tantito, güey. Más, más arriba. ¡Uy, buena baja! ¡Verga! ¡Verga! Sobreviví yo, güey. Sobreviví yo, güey. Muy bien, güey. ¿Cuánto tienes de suministro, su? ¿Cuatro? Tengo seis. No, pero ya no tengo de esas, güey. Creo que voy a tener que comprar la poderosa, güey. Yo tengo, yo tengo, yo tengo Wasp. Yo tengo Wasp. No, yo compro el Wasp Animal, güey. Ok. Entonces te voy ya, güey. Uy, pasó la banshee, eh. Cuidado, güey. Cuidado, güey. Cuidado. Cuidado. Cuidado, güey. Quieren prometeos. A ver, vas. Vas, 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 vas. ¿Cuántos deje? Cuatro o cinco, yo, güey. ¿Cuántos deje? Me caí, me caí. Quieres prometeos de haz la prioridad. Ya, güey. Ahí, 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 ahí. Tú sube, tú sube, tú sube, tú. Solo sube, solo sube, solo sube, solo sube, solo sube. Cuidado con el cañón de incidentes. Yo, yo me atrapé, yo me atrapé. Tú sigue y subir, güey. Ahí. No, no, no Es que es más rápido Cuenta o no cuento Se sube sola, se sube solita Sube, sube, sube Ya no tanto, no tanto Ahora solo acércate un poquito Atrás de nosotros Es amigo Ese pellejo me escandó Es el puto este Vámonos del otro lado de la base Del otro lado Osea donde tenemos nuestro arsenal Vale, vale Me quedan a mi 6 balas Excelente, 6 muertes Si quieres cuando se te acaben las balas Este Me adelanto, te quedas arriba De mi Y trato de darles con la base Mejor y mato más Aquí hay uno Hay un chingo A ver baja Baja, baja Me están disparando Me están disparando Venga Los escudos agresores Nooo No mames Sube un poquito Otro más Sube acá Uy Uy Te veo acá atrás Acá atrás Atrasito 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 Abajo Tu solo sube Solo recto Solo recto Solo recto Nooo No me atrapé Es que esta es más rápida Si wey Si wey A ver Yo veo el wasp Tu sube Yo me quedo viendo el wasp El equipo eliminó un objetivo night El equipo eliminó un objetivo night Un poquito más No Vamos a la cabeza Uy Ahí Ahí está el minuto Es que no No veo en esta raza Ya vi Ya Pero Otro 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 Yo freno si wey A la derecha Mate uno Mate uno Nooo Bueno wey Yo pido el wasp Yo pido el wasp Ok Pido el normal wey O el ultimo wey Eh Que quieras A ver Vamos 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 Yo no pedí Yo no pedí revivir aquí wey Se amamó el juego wey Neta wey Wey Yo quería retar Wey me van a matar 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 ¿Dónde saliste? Wey Yo pedí revivir en nuestra base La única que tenemos Y me sacan hasta el otro lado del centro wey Wey estoy aquí Estoy acá detrás de ti Estoy detrás de ti Espérate me están persiguiendo un pendejo wey Me vio que traigo el sniper este Y me persiguió como puta wey Está wey Un idiota wey Ay wey Estamos ahí estamos Ok Muchos soldaditos wey Uy 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 Bajo, 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 bajo Bajo, 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 bajo Bastrosos wey Se mueve a nadie wey A la derecha Va avanzando El mutuo está en los catalanes La apologized ¿Cuántos habrán sido, güey? No sé, como unos 12 No mames, güey Es que también el equipo, güey El equipo, güey, no defendió No nos dieron tiempo Sí, güey Vale, cheto Vale, cheto A ver, ¿cuántos hice yo con el sniper, güey? Debe de ser mi arma principal, me imagino, güey Hice 14 con sniper, güey Pero como 2 fueron abajo, güey O 3 Pues yo Sale la go, güey Con 3 tiros a la cabeza, güey 5 Dice 5 tiros a la cabeza, ¿cuánto? A ver, tienes 3 medallas de tiro a la cabeza Y una de muerte con sniper Pero sí hice 4, güey 4 y 12, 16, güey ¡Por 4, perro! Pero yo maté uno con el wasp Cuando estabas arriba, güey Vale, verga, güey A nada, güey Por 3, güey Por 3 No muy cerca, güey No más por 3 Vale, verga, castigo de ahorrar suministros legendarios Yo creo que eso lo dejaremos para otro video Cada quien igual en su canal ¿Cómo ves, güey? Sí, güey Sí, si no se va a hacer más largo este video Y ya cada quien que Que haga su castigo Hijo Pinche Pinche reto, güey No, mames A verga, güey A verga, güey No, mames Mis suministros, güey A verga, güey Estúpidos Mis suministros idiotas A ver No, mames Algo que le quieras decir al mundo, güey Pues este Aparte de todo eso, güey Que se vayan al demonio Los que no me dejaron matarlos Con el sniper, güey Porque ya nos estaban cazando, güey Maricas Eso sí, güey Estuvo terrible, güey Y al final, güey Estuvimos muy cerca Pues vamos a despedir el video Ya estás ¿Cómo ves, amiguito? Pásense por el canal de Berserk No se olviden Sube contenido muy, muy, muy genial Y si son amantes del Monster Hunter Mejor aún Aquí va a estar todo de Monster Hunter En el canal de Berserk Así es Y ya saben Pásense por mi canal Los dos hacemos Una buena mancuerna Él y yo Su canal es el mío El suyo es el tuyo Y así, güey No me entendí Pero por ahí va, güey Suscríbanse Dejen su like Y compártanlo, amiguitos Gracias Vale, compártanlo mucho Nos vemos hasta la próxima, amigos Chao Bye Bye Chao 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 Gracias.